hola gente bienvenidos nuevamente al canal aquí se sirve y hoy la repos no sé como siempre con usted el día 2 de marzo del 2020 vuelve la skin astra a mil netopados de costo sabemos que tiene otro formato que es tema de ya las luces que hay en la skin como tal la ropa viene con la mochila estrella fugaz tenemos el multirio constelación en el topo de costo tenemos a la la delta borrasca blanca menos dos pocos de costo tenemos el alta ciclón a mil doscientos pocos de costo tenemos la skin ni vía milenio topado de costo viene con la mochila ignición y tiene otro formato que es sin casco tenemos aquí en pole ambiente topado de costo también en una mochila parte carriles y también viene con otro formato sin casco tenemos el skin crítico menos topados de costo viene con la mochila espina espectral tenemos 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 el embotero enigma quinitos pocos de costo tenemos la skin la estrella con capa mil dos pocos de costo y viene con la mochila navajas nocturnas tenemos la skin militar de asalto 800 pocos de costo tenemos el gesto tapa infinito grito pocos de costo tenemos la pala achatachonada chocito pocos de costo con su sonido tenemos el gesto que caña grito pocos de costo y por último el gesto fui a doscientos pocos de costo y eso sería todo género en el código dicho like en la tienda nos vemos adiós